La forma No Pero si tú quieres creerlo No 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 Okay ¿Esto qué mierda es? No 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 Hostia Hay un montón de tipos de zombies, eh? No 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 Ok Vale ¡Eloi! Eloi Solo Solo te digo una cosa Mira Mira el puto Gore O sea ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¡Oh! ¡Puta! 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 ¡No está aquí! ¡Puede todavía estar vivo! ¡Puede que se ha ido a este lugar de Jesse! ¿A dónde se ha ido? ¿Qué? ¡Puede que se ha ido a este lugar! 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 Juan, I'm looking for Jesse Kwan She lives right next door Vale Susto Pensaba que lo iba a abrir en plan fuerte Perdón Señora, fuera Vale No sé por qué Pero eso me ha recordado mucho a Al postal ¿Qué pasa? ¿Se lo matas? Ok Uh... Stolen sword No sé por qué es ahora Uh... Eh... Vale Esto para más adelante vendrá de puta madre Pero por ahora no Hola Uh... Uh... Sorry zombie, party's over Uh... I'm not a zombie Is it a pizza? ¿Qué pasa? Hey, do you have pizza? Just let me the hell in Uh, yeah Well, if I open this door A whole load of zombies Might rush in And I'm pretty sure That's a bad thing So just close the gate first So just close the gate first Oh, yeah Well... We're having this big party, right? And some of the guys Not me We're riding on the gate And it broke Now there's a whole bunch of spares in the garage But it's like full of riffraff Uh... Fine Okay I'll handle it Oh, killer I'll hit the garage button You bounce the party crashes And fix things up And then, dude Mi casa is... Is, uh... Your casa Hey, Roxy We got company Find your jeans Okay You weren't kidding about the riffraff Oh... They're just gonna keep coming If I don't close these gates Me pica el ojo Let's go Ahí estamos Que no me toques la polla Ahora apúrate Eso debería funcionar Cierra, 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 cierra... Hola, buenos No empecéis a follar ahora, por favor Solo pido eso Vale No 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 Ok Vale Sí Oh, serio Hey, ¿Os chabaste de pizza o luchaba a los zombies en la árdua? Uh, los zombies. ¿Puedes decir pizza? No. Desculpe, hermano. Una gran partida de evacuación, ¿sabes? Oh, mierda. Tenemos que ir a la evacuación. Roxy. Roxy, hey, hey. Vamos, chico. No hay tiempo para dormir. Tenemos que evacuar. Hey, Jazzy, te sacó tu mierda. Nos vamos. Oh, hey, la evacuación fue hace días. Oh, my fucking skull. Oh, my God. Boo. God's a whiskey. God's a whiskey. Slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. Wow, that is a lot of food. Food? Okay, listen to me. Dumbasses. I am looking for my glanders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of gods and whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean. Oh, Christ in a can. Okay, okay. Jesse might know. Oh, she's not here. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother, if you must have sex at three in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. You just let her come and go with all those things out there. Hey, she's smart. She's in med school. Hmm. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. Well, I'm going to go find her. Ah, cool. Looks like we're going to have the place to ourselves. Uh-uh. No. I need to get my head together. Hey, come on. She's going to be okay. They're going to find her. Come on. Let's, like, a plan and shit. Yeah, play to our strengths. Hmm. Thanks. So, you're a big plan, then. I'm going to check Jesse's note. Yeah, cool. It's on the floor there. Should be hanging out with some construction workers. Oh, yeah. They were running out of the big houses of the hill, and the crew will hold up inside. You can't. Ah, There's another one. There's another one. Oh, Ooh, Ooh. Thank you. Pues nos hemos encontrado A los fiesteros Esos creo que también salen En algún trailer No, no lo sé Yo lo que quiero saber ¿Esto se guarda Rollo cada 2x3 o...? Vale, este juego en modo streamer Tiene que ser muy aburrido Porque te quitas toda la música Prácticamente Eso te pone Una sincopy que... Pues bueno Eso lo hacía... El cyberpunk Yo creo que... ...nesí que Jesse Climbó al barcón Y colocó el lapo Listo ¡Tranque! ¡Vamos! ¡Muchas con las ruedas! ¡Muchas con las ruedas! ¡Tranque! ¡Muchas con las ruedas! ¡Gracias con las ruedas! No, 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 no. Vale? No, 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 no. No, no, no. No. There's no one coming. I'm making enough noise here. Ok, estas estrellas están eléctrificadas. Ah, vale. Bueno, a ver, hasta la una todavía... Tú te vas a levantar. Ah, pues no. Básicamente. Ay, no te había visto. No. Help! Anyone! Primero. Oh, Dios. Hay años. Debería ser viejo. Fue. Bien feliz que te apareció. Soy Jesse. Ryan. Soy un amigo de Michael. Oh. Nunca te mencionó. Nosotros amigos de Apocalipsis. ¿Verdad? 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 En su camino a Monarch Studios. Monarch Studios? ¿Verdad? 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 He tenía que conseguir algo importante. Así que yo hice mucho ruido para distraer todos los zombies, y Michael se acercó a través de la puerta de la acción de estudio. Mi plan fue estar con los chicos de construcción hasta que los zombies se acercaron. ¿Verdad? 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 No sé si fuera un hombre nuevo. No sé si fuera de esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, mira, tu mamá estaba preocupada por ti. ¿Verdad? 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 ¿Verdad cuando conocí Ricky? Ahora es como tratando de mantener un par de adolescencia de niños. ¿Verdad? Son suerte tener un adulto responsable. Vale. 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 Hostia, ¿le ha arrancado media cabeza? Creo que sí Creo que la distracción se quedó A un golpe se han quedado los hijos de puta A un golpe No se porque me da Que la mejor estrategia va a ser Apuñale y te inquieta No se porque me da Ok Ok Creo que prefiero la bomba De tubo Vamos a probarla Confirmo No me agarres hijo de puta Que quemas No me agarres No me agarres